Quizás tarde, pero seguro, se mete en el conflicto, en el dime y direte de Jenny Berenice y los jueces Wilson Camacho. El director del PEPCA y en su mensaje breve, pero igual de contundente, dice algo así como que la verdad no por ser incómoda, deja de ser verdad. Entiéndase que la realidad que hay ahí fuera no tiene por qué ser del agrado de los jueces, pero es verdad al fin. Y dice, seguimos, o culmina el mensaje, seguimos nuestra lucha contra la impunidad. Y con esto último se refiere ya básicamente a todos los conflictos o casos que están llevando y los que faltan. Pero miren, esto es vital, me refiero a esta lucha que se ha dado inesperada entre jueces y el Ministerio Público, porque de repente quiebra, yo no diría una armonía, pero sí una relación que era necesaria mantenerla en el marco de la equidistancia, en el marco del objetivo. Porque ahora lo que veremos por lo visto es a Jenny Berenice y Wilson Camacho enfrentados a los jueces. Y como he dicho en otras ocasiones, usted no va a la cancha con los árbitros en contra. Eso nunca termina bien para el equipo que está pasando por ese proceso, pero hay algo más todavía. Señores, ¿qué es lo que era hasta hace poco Miriam Germán? ¿Era jueza? Entonces, amén de que Jenny Berenice y Wilson Camacho son fiscales, yo quiero preguntarle a ustedes, y aquí es donde comienza a verse qué tan importante es esto. A la hora de la verdad, si este dime y direte continúa, a nombre o por parte de quién, más bien, Miriam Germán va a sacar partido. ¿De qué lado se va a colocar Miriam Germán? La misma Miriam Germán que ha dicho públicamente que hay que bajarle dos a la prisión preventiva, que es la más excepcional de todas las medidas de coerción. Y a lo que, por cierto, Wilson Camacho también le respondió. Pero la misma Miriam Germán que ha tenido sus diferencias con Jenny Berenice. Si este asunto se da a más jueces contra Jenny Berenice y Wilson, ¿De qué lado se va a colocar la hasta hace poco jueza y magistrada Miriam Germán, hoy procuradora? Me están comprendiendo ustedes ya por qué este asunto es tan pero tan importante y reviste mayor importancia con lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas. que me dicen por ahí que el asunto no es tal, que eso es mentira, que no hay nada en términos de prueba contra Janel Ramírez, en fin. Yo diría, bueno, pero espérense, porque lamentablemente a la hora en la que se comience a hablar de acoso, acoso por aquí, acoso por allá, la gente difícilmente piense en si hay pruebas o no, en si hay algún elemento visible que corrobore eso. Y digo lamentablemente porque yo no estoy de acuerdo con que se fusile a nadie en un medio, que se determine que fulano es culpable si no ha pasado por un juez. Pero ahora, con este tema de los jueces, digamos, recelosos a la defensiva contra Jenny Berenice y Wilson Camacho, lo que tenemos es un break. Lo que tenemos es que Adán Cáceres, Alexis Medina, Torres Robiud, todos, todos los que están, señores, están de risitas, porque ya sienten que la cosa comienza a cambiar. Recuerden que el mismo Alexis Medina o sus abogados han hablado de la manipulación de los jueces a través de una opinión pública que a su vez teledirige Jenny Berenice y Wilson Camacho. Según dicen, por ejemplo, sus abogados, que es algo que también dicen los abogados del ex procurador Jan Alain Rodríguez, aunque, señores, en honor a la verdad, quien comenzó con eso, si a eso vamos, fue el mismísimo Jan Alain en su momento. El caso, por ejemplo, de Francisco Domínguez Brito se hizo sonoro y célebre porque está involucrada la figura del polémico senador de San Juan, Félix Bautista. Si Félix Bautista no está ahí, tengo usted por seguro que la procuraduría o la gestión de procurador de Francisco Domínguez Brito hubiese pasado sin pena ni gloria. Y esto no es, digamos, qué sé yo, no, pero hubiese pasado sin pena ni gloria. Porque esa gestión se recuerda por su enfrentamiento con Félix Bautista, senador de San Juan e hijo adoptivo de Leonel Fernández. Ahora, señores, jueces contra el Ministerio Público. Lo dije, eso no es bueno, eso no es sano. Bueno, Jenny Berenice y Wilson Camacho, yo diría que tienen que buscar la forma de volver a restablecer una relación equidistante con los jueces. Señores, tenemos ganador Lotedón. El sorteo que se efectuó finalmente el 11 de septiembre. Hay ganador, el ticket salió en la vega. Y tenemos un feliz ganador de los 2 millones de pesos de Lotedón de cara al aniversario, el segundo aniversario del Lotedón. Pero a ti te recuerdo que puedes participar todos los días en el Agarra 4 y tener la oportunidad de ganarte 25 millones. La única lotería que con 4 numeritos te permite amasar semejante suma. 25 millones con solo 4 numeritos, el Agarra 4 del Lotedón. La farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora tiene los medicamentos de la diabetes y la hipertensión con un 30% de descuento. Por eso, farmacia medical GBC es la de nosotros con la que tú puedes contar, la de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida solo con CER SOLAR. Llama o escribe ahora mismo a los profesionales de instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER SOLAR, una sola inversión, una gran solución. Mientras vida tengas, la energía del sol en tu casa. Pero a mí lo que más me inquieta y me preocupa con este dime y direte de Jenny Berenice y Wilson Camacho es ver un escenario de síndrome de profecía autocumplida. He escuchado que hay preocupación en ese mismo ministerio público por el tema aquel de Adán Cáceres, quien no es santo de mi devoción y que estaría pronto a correr la misma suerte de Alexis Medina. O prisión domiciliaria o a enfrentar su caso en libertad pura y simple. Y yo dije algo al principio de todo esto. Nadie me hizo caso, pero no hay problema. No hay problema con eso. Yo dije, están cometiendo un error al llevar tantos casos al mismo tiempo. La dificultad, señores, que ha tenido ese mismo ministerio público para cerrar un caso, para cerrar un expediente, no han cerrado un solo expediente. No la han presentado a juez alguno de la operación Coral, de la operación Falcón, de la operación Antipulpo, de la operación Medusa, un solo caso completo. ¿Pero por qué? Señores, por un asunto de logística. Yo dije aquí hace casi un año atrás. Será imposible para ese ministerio público actualmente viabilizar todos esos casos. Darles seguimientos uno a uno en juicios paralelos. Me acabaron. Se burlaron de mí. Miren ahora. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que dije al principio? En el primer comentario. Bueno, señores, que por lo visto, a falta de presentación de expediente completo, a los jueces no les quedará más remedio que dejar eso correr. Porque aquí tenemos un factor humano que no hemos ofensado. Ningún juez se va a decir, yo no voy a dejar trancado a este individuo y a ganármelo de enemigo de por vida, atento a que el ministerio público no ha presentado caso formal. ¿Ustedes me están entendiendo? A ver si producción aquí me entiende. Esta idea sé que tampoco es expuesto. Yo soy juez y a mí no me han presentado caso. Pero el ministerio público, a pesar de que no me ha presentado el caso completo, me está pidiendo que lo deje preso a fulano. Pero fulano sabe que ya a él se le cumplieron los 18 meses por ley reglamentario. Si yo hago eso y lo dejo preso, ese individuo la va a tomar personal. ¿Contra quién? Contra ellos, ¿no? Contra mí. Porque ya él sabe que ellos lo quieren preso. Pero cuando ven que el juez se salta el debido proceso y lo deja preso, entonces se lo van a coger personal. Aquí hay un factor humano que no estamos calculando, que no estamos reflexionando. Y que por un asunto de jalar tráfico, estamos manipulando a las masas. Con mis colegas de YouTube a la cabeza, algunos que son abogados y saben perfectamente que si usted cumplió sus 18 meses de prisión preventiva y no hay un caso estructurado, un expediente completo, mire, juez, aquí está, vamos a la fase preliminar. Porque ni siquiera en algunos casos se ha pasado a la fase preliminar. Entonces el juez, buscando quitarse un enemigo de encima, lo que dice, se va para su casa. Y buscando un bajadero, queriendo pasarla bien ante la opinión pública, le pone una fianza y prisión domiciliaria al mismo tiempo. Es una de dos, no pueden ser dos, pero él le pone dos, queriendo quedar de serio. Cuando lo que en verdad está es quitándose un problema de arriba. Con elementos de un partido que ese juez siente en su poro interno que pudiera volver al poder. ¿Por qué no dicen eso? Esa es la parte política del asunto. Esa es la parte que no tiene que ver con jalar tráfico, con indignarme, no, que la impunidad, miren cómo la justicia se vende. No, no es eso, señores. Esos jueces son seres humanos. Y como seres humanos, sienten miedo. Y no es verdad que si todo el mundo sabe, son 18 meses, búscame al expediente. No está el expediente, voy a tener que soltarlo. Tengo que soltarlo porque no puedo ganármelo de enemigo. A un hermano, por ejemplo, de un expresidente, que es un elemento todavía de poder. Yo no sé mañana, pero hoy lo es. Mira, el presidente se juntó con él. Señores, comprendan. Hijos míos, no se dejen manipular. No se dejen ver la cara de idiota de mis colegas youtubers que están haciendo dinero con eso. Sabiendo ellos, 18 meses. Y si no me presentas el caso, que no lo presentaron, tienen que irse para afuera. ¿Eso lo inventé yo? No. Eso es la ley que lo dice, señores. La ley. Miren, este tema es larguísimo. Y ya se metió Wilson Camacho en esto. Lo digo una vez más. Ese dime y direte de jueces y el Ministerio Público, eso no va a parar en nada bueno. Óiganme bien, la debacle de la narrativa de la justicia independiente comenzó el día en que a Jenny Berenice se le ocurrió la brillante idea de postear ese tuit en el cual criticó aquello. Yo no creo que Manuel Rivas sea un santo. Y con toda seguridad, tendrá algo que ver. Pero, en el sentido general, la ley es clara. Las cosas hay que probarlas de manera explícita. Y si Jenny Berenice, en vez de decir eso, no presentó una prueba del vínculo, el sentido común me dice a mí, que tomando en cuenta que ese expediente lo hicieron ellos en tiempo atrás en la gestión de Jean Alain, pues entonces, si ella no presentó el elemento fáctico de un expediente al cual ella tenía acceso, es simplemente porque ese vínculo no existe. Y al juez no le quedó más remedio que hacer eso. sentido común, señores. Sentido común. Señores, vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos una plaza o un local en plaza comercial de unos 48 metros, nada más y nada menos que en el exclusivo sector de Piantini en un tercer nivel con ascensor. En fin, todo lo que tú necesitas para tener las facilidades, las comodidades que te permitan operar en tu pequeño o mediano negocio. Puedes escribirnos al 829-741-3061 que te ponemos en contacto con la asesora inmobiliaria María Errant para que te dé todos los detalles. Y de ahí nos vamos a Alameda. Tenemos una casa gigante que está en un terreno de 700 metros y tiene 400 poco más de 400 metros en construcción. Tiene dos niveles, área amplia para cuatro vehículos y también para hacer tu propia piscina. Puedes escribir o llamar al 829-741-3061. Esta casa es la ideal para que tú pases el resto de tu vida allí en un entorno bastante bello y afable rodeado de árboles. Y de aquí de Alameda nos vamos a El Millón porque la misma charina tiene un apartamento listo para estrenar. Son 130 metros, una amplia sala, cocina integrada, 2.5 baños y tres habitaciones con su balcón. Este apartamento nuevo está en El Millón. Puedes escribirnos al 829-741-3061 y tendrás todos los detalles. El Millón y tres habitaciones con su balcón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!